Sí, eso está definido en lo que respecta al pernocte al que hacías referencia recién, de casillas, campers y demás motorhome que se ubican en Playa Paraná. La Secretaría de Gobierno del municipio ha desarrollado, junto con el área de protección civil, un trabajo para regular esta situación, ha remitido el proyecto, nos hemos juntado con dicha área el día viernes en una de la mañana y hoy nos hemos reunido con todos aquellos que participaron también con sugerencias en la redacción del proyecto, alrededor de unas 20 personas, que representaban a los que tienen los motorhome y casillas en dicho lugar. Creo que se ha llegado a un acuerdo respecto del tema que va a satisfacer todos los intereses y el ordenamiento del lugar. El ordenamiento es Kaiser, Playa Paraná y zonas aledañas. La reglamentación va a establecer el tipo de estacionamiento que tiene que hacer el Ejecutivo. Se prohíbe hacer fuego salvo en las condiciones permitidas en la ordenanza, que es con parrillas y con los elementos de extinción del mismo. Establece un área en donde se puede circular a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. Se establece multas para aquellos que establezcan postes, postes, cuestiones que tiendan a ser fijas porque ya delimitarían terrenos, que está prohibido terminantemente. Así que creo que ha sido un proyecto elaborado con la seriedad que el caso requería y que ha satisfacido a todos los que habitan el lugar y a las autoridades del municipio. La idea es un ordenamiento, un establecimiento perpendicular a la playa, que no sea más paralelo. Obviamente hay una cuestión que tiene que ver con el sentido común como para permitir la itinerancia en dicho lugar. Los propietarios de Camper y Motorhome nos han dicho que la problemática es realmente un mes en el año, que es el mes de enero. Algún otro ha agregado que también se sumó a la cuestión de que el doradillo está cerrado, por lo cual se utilizó ese lugar para tal fin. Bueno, eso es una materia a comprobar porque el doradillo tiene también determinadas restricciones, con lo cual ese itinerancia va a permitir que aquel que va y que quiere disfrutar el día en una Motorhome, incluso en un auto, se ubique de determinada manera, que le permita a todos los vecinos disfrutar de la playa Paraná, como lo veníamos haciendo desde hace muchísimos años. El municipio va a disponer de personal para que en lo que queda de la temporada la ordenanza se cumpla y a medida que vayan disminuyendo los días de calor también van a ir disminuyendo la cantidad de personas que asistan a la playa Paraná también.